Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva que nace para vida y verdad Cantay, baila, cantay, baila Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Sincero Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva que nace para vida y verdad Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Sincero Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva que nace para vida y verdad Grita y suelta Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Es como un río de agua viva Río de agua viva Que nace para vida y verdad Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Hay un caso que no puedo parar Es como un río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva que nace por vida y verdad